Bienvenidos a la capacitación sobre la catalogación de recursos continuos electrónicos en línea. Esta es la segunda parte y vamos a hablar de recursos integrados. Un recurso integrado es un recurso bibliográfico que se completa o modifica por medio de distintas actualizaciones, que se denominan iteraciones, que no permanecen separadas, sino que integran un todo. Los recursos integrados se catalogan de acuerdo a la convención de entrada integrada. Si ustedes recuerdan, la vez anterior habíamos hablado de publicaciones seriadas. Las publicaciones seriadas se catalogan de acuerdo a entrada sucesiva. Es decir, que por cada cambio importante en el título, que se denominan cambios mayores, se hace un registro bibliográfico separado. En el caso de los recursos integrados, no. Se hace un mismo registro bibliográfico y se consignan en notas todas las diferencias o cambios que puedan surgir en este recurso. Los tipos de recursos integrados son tres. Los más comunes son las publicaciones de hojas sustituibles. Nosotros tenemos en Argentina R-PAR, que siempre hace publicaciones de hojas sustituibles para temas legales, bases de datos actualizables y sitios web. Actualización de hojas sustituibles. Bueno, es un recurso integrado que consiste en uno o más volúmenes base, que se actualizan por páginas separadas, que se internan y o sustituyen. El servicio de actualización es sumamente complejo. Incluye actualización de hojas sueltas, actualización de volúmenes base, newsletter, etc. Conteniendo en sí mismo recursos primarios y secundarios. Para este tipo de recursos se crea en general un solo registro bibliográfico. Pero esto depende, siempre lo volvemos a decir y lo volvemos a decir todas las veces que hace falta, de las políticas que tenga la biblioteca. Para ver si se realiza un registro o se realiza varios registros. Se evaluará entonces la viabilidad. En el caso de R-PAR, R-PAR es un sistema muy complejo que tiene varios títulos en el medio. Por ejemplo, ganancias, valor agregado, sociedades comerciales, etc. Son tantos que si nosotros hiciéramos un solo registro, sería un registro tan engorroso que sería imposible de leer. Entonces, se decidieron hacer registros separados por cada uno de estas sociedades o valor agregado o ganancias, etc. En el caso de las bases de datos actualizables, es una colección de datos interrelacionados que están almacenados juntos en uno o más archivos computarezados. Normalmente, están creados por un administrador, que es un sistema de gestión de bases de datos, que se encarga de actualizarlo en forma integradora. Es decir, que yo no voy a tener las interacciones anteriores, no lo voy a tener en mi mano, no lo voy a poder volver a ver. Con respecto a los sitios web actualizables, se considera un sitio web actualizable cuando esta actualización se realiza de manera integradora. Por ejemplo, cuando un nuevo contenido se agrega y reemplaza al contenido anterior. En la diapositiva, ustedes van a tener un ejemplo que lo están viendo actualmente. Aun cuando los recursos integrados electrónicos son generalmente recursos continuos, hay algunos casos, como este que mostramos en esta diapositiva, que son monográficos, porque se hacen para un evento en particular. En este caso son los Juegos Olímpicos de Buenos Aires. Tuvo una serie de actualizaciones, terminó, finalizó. Se catalogan exactamente igual que un recurso continuo, con la diferencia que se cierra en el campo 266 y subcampo C, se cierra la fecha de publicación. Bien, en cuanto a los aspectos de catalogación propiamente dicho. El catalogar recursos integrados es un desafío muy grande, porque es un recurso totalmente distinto a los recursos que estamos nosotros acostumbrados a catalogar, como una monografía o como una publicación seriada común en formato papel. No podemos regresar a los números anteriores. Esas iteraciones desaparecen y no se encuentran. En lo que se refiere a los recursos en línea, encima, es difícil que el catalogador se dé cuenta que esas iteraciones desaparecieron. Y lo puede advertir por algún cambio que avisa el usuario que sucede o alguna otra persona o algún aviso de versión que cambió, etc. Es más notable en los sitios de noticias, pero hay sitios que no es tan fácil identificar. Claro. Bien, ¿cuándo realizamos registros separados? Esto depende de la política de nuestro centro, pero en general se hace cuando cambia el modo entrega, por ejemplo, de un recurso integrado a una publicación seriada, cuando cambia el tipo de medio, cuando pasa de un formato papel a un formato electrónico, cuando hay un cambio en una mención de edición y este cambio significa un cambio significativo en el contenido, o cuando el recurso se presenta en distintos idiomas. Ahora lo vamos a retomar, este tema, porque es específico. Decidir cuándo se realizan registros separados y por ediciones o por traducciones. Por ejemplo, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cada versión idiomática tiene su propio SSN? ¿El editor presenta la versión indicando cuál es el idioma? Todas las versiones tienen el mismo nombre de hosting. El aspecto general del recurso determinará el tipo de descripción. Para eso trajimos un cuadrito. Para eso trajimos un cuadrito que está en la diapositiva que están viendo actualmente. ¿Qué dice? A ver, ¿cada versión tiene su propio ISSN? Si la tiene, realice registros separados. Si no la tiene, seguimos a la siguiente pregunta. ¿El texto primario se encuentra en una lengua o ofrecen contenidos en otras lenguas? Si es así, prefiera realizar un registro y notas sobre las versiones disponibles. Si no es así, nos volvemos a preguntar. ¿El contenido de cada versión se encuentra en sitios web combinados al sitio web del documento primario? Si es así, realice registros separados. Y si no, prefiera realizar el registro y realice un registro solo con las versiones disponibles. Igualmente, recuerden que el PowerPoint va a estar disponible en el sitio web de la biblioteca en el campus. En el campus de capacitación. Bueno, en la diapositiva que tienen actualmente en línea, ustedes van a ver dos capturas de pantalla de un sitio web. Pueden ver desplegados los distintos idiomas. El hosting es exactamente el mismo. Entonces, no se va a hacer en este caso un registro separado por cada uno de los idiomas, sino que se va a colocar un campo en donde se va a decir la cantidad de interfaces disponibles. Igual esto va a hablar mi compañera en detenimiento. En este caso, fíjense que se van a hacer registros bibliográficos separados. Está marcado que uno tiene un idioma distinto que el otro y los hostings son totalmente distintos para los idiomas distintos. Uno está en portugués y el otro está en inglés. Ahí sí, en los registros se van a hacer 775. Están publicados, como publicados, editados en diferentes idiomas, hostings diferentes. Entonces, la política podría llegar a ser, volvemos siempre a repetir, es una cuestión de decisión, registros separados. Claro, y si hacemos registros separados, entonces hacemos un enlace. Si hacemos registros juntos, una nota. Bien. Con respecto a las fuentes de descripción, entonces, la fuente de descripción se basa en la iteración actual. Y todo tipo de información sobre las anteriores se mueve al campo de notas. ¿Qué quiere decir que se mueve? Que si yo tenía un título y este título cambia, pasa el título a un campo de notas o un campo 247, como les va a comentar mi compañera, y el registro sigue siendo exactamente el mismo. Con respecto a las áreas, no tiene mucha diferencia. Ya lo hablamos la vez anterior, se va a utilizar como fuente principal de información. Entonces, la primera, de las que tenga título, contenido textual o metadatos, o algo que me informe el nombre de la página en cuestión. En el registro líder, en el campo 006, se va a colocar material textual, porque es un material que yo puedo leer. Entonces, esto me va a determinar los siguientes campos. En el 07, el nivel bibliográfico va a ser I. El I me indica que es un recurso integrado. El campo 008 es el campo de información, el campo fijo de información general. Hay un montón de campos en el medio que no tienen ningún problema. Los vamos a prestar atención solamente en el campo, en la posición 21. Gracias, Mabel. En la posición 21, que si es una base de datos actualizable, vamos a colocar una D. Y si es un sitio web actualizable, vamos a colocar una W. En la posición 23, de este campo 008, la forma de publicación, vamos a colocar O, igual que en las publicaciones seriadas de la entrega anterior. Y en la posición 34, vamos a cambiar del 0, que era entrada sucesiva en las publicaciones seriadas, a un 2 de entrada integrada. Con respecto al campo 007, este campo es la descripción física, no tiene demasiada complejidad. Vamos a colocar la C, de recurso electrónico, la R, en el 01, en la posición 01, de remoto. Y en este caso, en el campo 006, de características específicas de material, vamos a poder codificar aspectos adicionales de un recurso electrónico que no se hayan podido codificar en el campo 007 y 008. Si se pudieron codificar todas las cosas, la política de la biblioteca puede determinar que no se coloque ningún campo 006. En este caso, nosotros, en algunos casos muy específicos, colocamos campo 006, pero si no, no lo hacemos. Ahora la voy a dejar con mi compañera Mabel Bisotto. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los campos de longitud variable. El primero, y el más importante, si se quiere, en cuanto a este tipo de recursos, a la detección de este campo en este tipo de recursos, es el 245, el campo de título y mención de responsabilidad. Lo más importante, que es lo que varía fundamentalmente con una publicación en serie, es que la base de la localización de título va a ser la última interacción que tenemos. O sea, el título propiamente dicho va a ser siempre el que corresponde a la última interacción disponible. En el caso que hubiese cambios a lo largo de la publicación, en los títulos anteriores, vamos a ver luego, se pasan al campo 245, que cumple la función de nota y de entrada. 247. 247, perdón. Título anterior. Bueno, como es de costumbre, en el 245, en el subcampo H, se va a indicar el DGM, en este caso, recurso electrónico para los que trabajamos con reglas de catalogación angloamericanas, y en RDA se puede poner recurso en línea. Ahora sí, estamos en el campo 247, título anterior. Como decía antes, tiene una doble función, que es de nota, para comentar, este título anterior y el cambio de títulos, y de entrada secundaria. Si tenemos la fecha entre las cuales ese título anterior estuvo disponible en las interacciones, vamos a colocarlo. No es fácil que esto ocurra, poder detectar exactamente, como decía Gabriela, a veces los títulos y a veces los cambios en los títulos, y a veces inclusive las fechas entre las cuales se produjo. Si lo tenemos, lo expresamos en un subcampo F. Si tenemos alguna otra información importante, podemos ubicarlas entre brackets en el título, en este campo 247. Este campo lo vamos a usar siempre y cuando, es repetible obviamente, siempre y cuando la información que podamos establecer en él sea clara, concisa y breve. En el caso que no podamos expresarlo de esta manera, podemos usar la nota 547 que vamos a ver luego. Vamos con la etiqueta, el campo, mención de edición, la 250. Es importante aclarar que no es lo mismo en este tipo de publicación, la mención de edición, que la mención de versión que suele aparecer. Los sitios web, por ejemplo, suelen contarnos distintas, que tienen distintas versiones. No confundirlas con las ediciones. No es el caso. En el caso que ocurra que las versiones se van modificando y se van contando, podemos hacer, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, una nota 588, donde contamos, por ejemplo, en qué está basada, en qué interacción está basada y es que es la versión, en este caso 3,5, y la fecha de visualización en que la encontramos. Bueno, el campo 300, la descripción física, como dijo Gabriela, no presenta mayor inconveniente. Volvemos a repetir que para los que trabajamos con reglas de catalogación va a ser recurso electrónico y para quienes trabajan con RDA, recurso en línea. y pueden poner un recurso en línea. Llegamos a los campos de notas. Al igual que para las publicaciones seriadas, los campos de notas son trascendentes para ampliar información y explicar contenido y explicar funcionalidad de la publicación. La nota 500, nota general, nos va a dar, por ejemplo, la fuente de título, como en este caso, título tomada de la pantalla de inicio, la fecha en que lo tomamos, la fecha de iteración que vemos. Puede contarnos la historia bibliográfica, cómo se actualiza, la fecha de la última actualización. La nota 506, nota de restricción de acceso, va a ser importante para el usuario en cuanto podemos avisar, como dijimos también en las publicaciones periódicas, para qué uso está indicado, si es solo disponible por suscripción, para ese tipo de problemática que querramos avisar a los usuarios. Nota 520, nota de resumen. La nota de resumen, precisamente, se va a usar para aclarar, sobre todo, el alcance y contenido indicado con el primer indicador, en este caso el 2, que es precisamente lo que está aclarando, es que es alcance y contenido. La nota 530, de nota de formato físico adicional disponible. Le volvemos siempre a lo mismo, depende de la política de la institución, si vamos a tener registros separados o todo descrito en un mismo registro, va la utilización de esta nota. Nota de requerimiento del sistema, la nota 538, sobre todo es para marcar el modo de acceso, en este caso, modo de acceso a internet. También podemos utilizarla si el registro se encuentra en formatos diferentes, se puede repetir y especificar en qué formato se encuentra o qué medios de acceso tiene. La nota 547, que es la relación compleja con el título anterior. A esta nota me refería cuando describimos el campo 247. Esta nota la vamos a utilizar solamente cuando no podamos expresar lo que queremos con diversas repeticiones del campo 247. En este ejemplo, por ejemplo, me dice que el recurso cambió varias veces de título, volviendo al título original en múltiples ocasiones. Yo tendría que haber hecho varios campos 247 expresando cosas repetitivas. Entonces, es preferible centrarlo todo en una nota y explicarlo claramente. Inclusive, para el usuario va a ser más sencillo. La nota 588, que es la fuente de descripción, como dijimos antes, es una nota fundamentalmente para los catalogadores, donde voy a poder expresar en qué interacción está basada, la descripción, en qué fecha, cuál es la última. En este caso, bueno, la descripción va a estar basada, sobre todo en el título, como dijimos antes, para afianzar el último título, que es el título propiamente dicho. Es el campo de enlace 776, un soporte físico adicional. Esta nota la vamos a utilizar cuando, por política, el centro catalogador haya decidido hacer dos registros separados. Entonces, los podemos enlazar. Puede ocurrir, particularmente con este tipo de material, con recursos integrados, que, sobre todo en distintas páginas web, encontremos el mismo documento. Esto es particularmente interesante y ahí, bueno, vamos a hacer registros separados y se van a poder enlazar completamente. Es la nota de, es el campo de localización y acceso electrónico. Va a permitir que podamos establecer el enlace directo desde el OPA web a la publicación. Como explicamos en las publicaciones seriadas, nos vamos a manejar con los distintos indicadores. El primer indicador me va a dar el modo de acceso, HTTP en este caso. Y el segundo indicador, lo que queremos, el tipo de relación que queremos establecer con lo que estamos relacionando. En este caso, también va a ser el recurso en sí mismo. Por lo tanto, el cero. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Caterina, que les va a mostrar ejemplos de todo lo que estuvimos conversando. Ahora vamos a mostrarles todos los que son los ejemplos. Vemos que aparece justo lo que va a hacer Clarín. Es interesante, como repetimos en todas las presentaciones, lo que son las políticas. En este caso, van a ver que los ejemplos van a ser de Clarín, clarín.com, que es un diario nacional, y después va a ser de lo que es el reparo. Justamente son dos pruebas piloto y se van a empezar a hacer lo que van a ser los registros de los diarios de alcance nacional que estén en los dos formatos, tanto en línea como en formato papel. Bueno, en el caso de Clarín, vamos a ver acá, como dijimos, es el enlace a la página. En la dispositiva 90, vemos lo que es la visualización de lo que se registró hecho por el bibliotecario, por el profesional. Cada caso que las chicas explicaron, cómo se aplica. Lo que las chicas dijeron de cada campo, acá es como nosotros lo cargamos. Sobre todo, es fundamental que vean el tema del campo LDR, que es el libro cabecera, que es fundamental, cuando vean esa A que aparece, se refiere que es un material textual. Que esto se repite con lo que hablamos en la dispositiva la vez pasada, que es material textual, no manuscrito. Empezamos a ver lo que es la diferencia de la otra vez. En el campo 07, que es una descripción física, estamos hablando de lo que son recursos integrados. Justamente esa A que aparece son todos los recursos integrados. Así como en el 008, campo para nosotros de información general que es fundamental, donde explicamos justamente cuando tenemos lo que son las bases de datos actualizables o las páginas web. Después todos los otros datos que ustedes ven son los mismos que utilizamos en formato papel. Así como el 015, todos estos son los mismos campos que usamos. Fundamental va a ser campo imprescindible, que es el 245, con, ustedes ven ahí el H, que es justamente el DGM, de designación general del material, el tipo de material que es. No nos tenemos que olvidar que estamos hablando de recursos electrónicos. Si usamos RDA, son recursos en línea. 246, justamente es una variante de título, que en este caso nos está explicando que es clarin.com, porque tenemos formato papel y en este caso es clarin.com. Por eso tenemos dos registros. Son totalmente distintos, porque estamos hablando de las actualizaciones que vamos teniendo cada vez que entramos a la página. Bien. 260 al pide imprenta siempre, por eso ustedes ven que en el editor, que es el subcampo B, es clarin.com, que es clarin digital. Muy bien. En la diapositiva 91, seguimos mostrando los campos que utilizamos. El 310, que es la frecuencia, explica que es una actualización continua. Resaltando esta idea de lo que es el material de recursos integrado. Bien. Todos los que son 500 son todas notas. Fundamental, la 500 cuando explica que de dónde está tomado el título. Título tomado de la pantalla de inicio y su fecha. Porque la fecha se va actualizando, justamente por el propio recurso. En el 588 también, que es la de dónde está la descripción basada, en la página de inicio con su misma fecha. Bien. Después son todos 655, que es justamente lo que es el campo de género forma, que no tenemos que olvidar, que es una página web. Bien. En el 855, como Magdalena ya ha explicado, que es el campo de lo que es la localización. Por eso ustedes ahí tienen acceso a la página del diario. Y en el LKR, ¿por qué aparece el LKR? ¿Por qué? Porque, como explicamos antes, el tema de los diarios, usamos diarios que tenemos en los dos formatos. Así que nosotros tenemos acá en la biblioteca la posibilidad de acceder a lo que es el diario en papel. Quiero decir algo. El LKR lo colocamos nosotros porque tenemos Aleph. Si lo haces en otro sistema integrado de gestión bibliotecaria, no, no, no. En realidad complementa el 776, en este caso, dentro del propio sistema que tenemos. Interesante, por eso nosotros acá vemos en el 776, como dicen las chicas, que te dice edición impresa. Acá tenemos en el dispositivo 92, cómo se ve directamente cuando entra el usuario. Es la visualización desde el usuario cuando entra al catálogo. Es lo mismo que explicamos, pero acá cómo lo ven. Tenemos desde el formato, que tenemos que es una publicación seriada, un archivo de computadora, el título, la frecuencia. Y cuando explica acá, el tema de género forma, como explicamos antes, dice página web. En recurso electrónico, cuando dice objeto digital, es directamente el enlace a la página que uno puede acceder. En la página 93 vamos a ver que otro ejemplo que elegimos es ARREPAR. ARREPAR es un programa que es de la década del 80, que es muy interesante para verlo porque es justamente en el formato que está, que son todas hojas sustituibles, que va variando. Vamos a ver cuando lo cargamos, uno de los campos que utilizamos para ARREPAR en cuanto a su acceso, que se diferencia justamente por su acceso. Bien, acá tenemos lo mismo que dijimos antes, el tema de cómo lo cargamos, el líder, que no nos tenemos que olvidar. Es fundamental el tipo de recurso, el tipo de recurso que es. Entonces, el 008, siempre es fundamental el tema de si es una base de datos actualizables o si es una página web, son los casos que nosotros estamos presentando. En el 245, siempre marcar qué tipo de recurso es. En este caso es un recurso electrónico. En este caso, el título que tenemos es ARREPAR. Y si ustedes ven lo que les mostraba antes, justamente por ARREPAR, es el campo 506. ¿Por qué? Porque ARREPAR solamente es disponible por suscripción. Si no, uno no puede acceder. Entonces, como me había explicado justamente, cada nota tiene, muchas veces cada nota explica algo para el usuario. Todos los 650, acá habla de qué trata el tema de las materias. Porque ARREPAR siempre se especializó, perdón, siempre se ocupó de lo que son o temas económicos, pero sobre todo de lo que es la actualización de jurisprudencia y de doctrina. Todo más del aumento de derecho. Estamos viendo acá de lo que es la visualización para el usuario. Así es como lo ve desde el OPAC. Lo fundamental es el tema de formato, para que vean qué es. Además de ser una publicación seriada, es un archivo de computadora. Con su título, ARREPAR, recurso electrónico. Y todo lo que es muy interesante acá, para que vean, cuando ustedes ven que dice artículo de unidad, son todas las analíticas que dependen de ARREPAR, que son todos registros aparte, porque son todas monografías. En la dispositiva 96, van a ver que otros de los ejemplos que nosotros marcamos, porque también todo esto es una prueba piloto, van a ser ejemplos que van a ser de la LC, de la Librarios Congress, y de la Biblioteca de España. En este caso, nos interesó mostrar la revista que se llama Rocks Backpage, con toda su portada. Copiamos de lo que es la búsqueda que hicimos en la Librarios Congress. Ahí van a ver lo que es toda la carga de cómo ellos lo tratan. Con su 245, con su título. 362, obviamente está en inglés. Cada... 6, 5, 7 días, 6, 55. Bien. En la dispositiva 99, vamos a hablar de lo que es el ejemplo que tomamos de la Biblioteca de España, es de WordCat. Tenemos que pensar que WordCat es un catálogo en línea, en español, también de la década, tenemos que pensar década del 70. Dispositiva 100, es todo lo que es el registro. De lo que es el registro hecho por la Biblioteca de España, de WordCat. En este dispositivo, vamos viendo justamente fundamental, acá tenemos en el 245, el título que es WordCat, y ellos mismos también en lo que es el su campo H, de la designación general del material. En España también le ponen el recurso electrónico. 520, que habíamos explicado, que es una nota de resumen, explica todo lo que es. Ellos usaban su indicador 3, para explicar de qué trataba. Fundamental también es ver el tema del 653. Ellos usan un campo 653, para que nosotros, acá usamos, que es una política, nosotros usamos el 655 para la regéneroforma. En España usan el campo 653, diciendo que es una base de datos. El 653 no está autorizado, es un encabezamiento de materia que no está autorizado. Y pasa lo mismo en la Library of Congress. Ellos utilizan un 655, pero cuando uno va a la base de datos, no encuentra autorizado el recurso electrónico o recurso en línea. Y recordemos que tanto la Library of Congress como la Biblioteca Nacional de España, en este momento están utilizando RDA. Así que van a encontrar las dos cosas, tanto recurso electrónico como recurso en línea. En este caso, por ejemplo, en WorkCat aparece como recurso electrónico. Exactamente. Después, nosotros vemos el 856, que es nuestra forma de acceso, ellos pusieron dos. Te ponen versión gratuita, incluso explican, tanto para llegar a WorkCat, que siempre WorkCat fue lo que es la versión gratuita. En la dispositiva 101, vemos justamente cómo es el acceso. Lo vemos en mínimo, con nada más, explicando todo lo que es WorkCat, hablando de su título, el autor, el editor, y los dos enlaces que explicamos recién, con sus versiones gratuitas que tiene. Una de las cosas que queremos decir nosotros es que nosotros tenemos un departamento de autoridades. Entonces, tenemos la suerte de enviarle nuestras inquietudes. Ellos nos resuelven si se va a autorizar base de datos o página web actualizable, y por eso podemos seguir utilizando un 655, que es un encabezamiento de materia autorizado. Si no, nosotros, en otras bibliotecas, en bibliotecas populares, que no tengan bases de datos asociadas, sí pueden utilizar un 655 y colocar páginas web o base de datos. Acá les dejamos, bueno, les agradecemos por estos dos días, les dejamos nuestros mails para cualquier consulta, tanto el de Gabriela, el de Mabel, como el mío Caterina. Todo va a estar disponible en el campus virtual, e incluso cuando se pongan en línea las diapositivas, y esta conferencia vamos a estar respondiendo cualquier clase de consulta que pueda llegar a surgir. Gracias. 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 Gracias.